¿Cuál es el ambiente que vamos a tener para los próximos días? ¿Hasta cuándo tienen los 417 municipios para llevar a cabo sus elecciones? Bueno, aquellos municipios donde no se han realizado. Bueno, en estricto sentido tendrían hasta el último día del año, de este 2016. Sin embargo, es muy recomendable que entre más tiempo le puedan dar también al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca su dirección de sistemas normativos indígenas, de analizar e integrar debidamente los expedientes, pues es mucho mejor. Pero sí, es una realidad que todavía hay muchos municipios que no han llevado a cabo sus elecciones. Incluso algunos municipios que llevan su elección a los últimos días del año. Y pues es ahí donde el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, pues, tiene que hacer un trabajo a marchas forzadas para poder sacar los acuerdos de validación o invalidez de las elecciones que se hayan realizado. Aquí lo importante de todo esto es que, pues, logren sacar su elección las comunidades cumpliendo estos requisitos que mencionábamos hace un rato. El respeto a la participación política de las mujeres, tanto en su ejercicio de voto activo como de voto pasivo. Es muy importante también garantizar la participación política de todos los ciudadanos del municipio, incluidos los avecindados, los ciudadanos de las agencias municipales. Hay muchos criterios ya reiterados del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación que ha invalidado elecciones precisamente porque no se ha respetado el derecho de participación política de las agencias municipales. Lo más importante es que puedan ponerse de acuerdo. Lo que sí es una realidad es que si en el cabildo nombrado no hay una mujer, no va a haber validación de sus elecciones, toda vez que ya es un principio supremo, por llamarlo de alguna forma, que tenga que elegirse a una fórmula de mujeres para ocupar algún cargo dentro del ayuntamiento. Claro. ¿Cuál es el panorama que tenemos para el 1 de enero? El día en que las primeras horas del 1 de enero y las últimas del 31 de diciembre. ¿Qué panorama tenemos en Oaxaca? Pues nosotros confiamos en que podamos tener una transición en los municipios que sea tranquila, que sea en calma, tanto en los municipios que se rigen por partidos políticos, como en aquellos municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. Creo que es muy importante también ir generando algunos acercamientos, sobre todo con las autoridades que van a tomar protesta el 1 de enero, para que se pueda dar una dinámica de integración, lo digo por los ayuntamientos de sistema de partidos políticos, donde también se eligen regidores o concejales por el principio de representación proporcional. Es decir, quienes ocupan segundo o tercer lugar pueden incluso integrarse al ayuntamiento en algunos municipios y esto implica que tenga que darse una dinámica de integración. En algunos municipios hay barreras, es decir, no permiten la integración de concejales que provengan de otro instituto político distinto al ganador de las elecciones. Pero también es un derecho que los ciudadanos a través del voto se ganaron. Entonces, si hay una impugnación frente a esta negativa, pues ténganlo por seguro que quien impugne va a ganar en este caso su impugnación para que le permitan ejercer el cargo de concejal para el que fue nombrado o para el que fue votado a través de este principio de representación proporcional. Entonces, creo que se tiene que hacer una campaña intensa de información con todas las autoridades que habrán de tomar protesta para decirles precisamente que tienen que permitir la integración de aquellos concejales que se eligieron por el principio de representación proporcional y desde luego en aquellos municipios de sistemas normativos indígenas creo que el llamado tiene que ser a la estabilidad, un llamado a la paz social y desde luego también a que se respete el principio de legalidad en todos estos municipios. Creo que es la única forma en la cual podemos tener una transición abierta y en calma. Claro, y pues inevitablemente habrá algunos municipios donde las condiciones para elegir a sus autoridades pues no se dieron y a final de cuentas tendrán que designar a un administrador municipal. ¿Tenemos un porcentaje de cuántos municipios estarán en esas condiciones? La realidad es que no tengo el dato de cuál número de municipios en este caso que tengan riesgos de tener algún administrador municipal. Nosotros esperamos que sean los menos, es decir, que no haya municipios con administradores municipales. Lo digo firmemente, Juan Antonio, nosotros desde el punto de vista institucional por nosotros que no haya ningún municipio en Oaxaca, en el estado de Oaxaca con administradores municipales, por eso el llamado a la gente de las comunidades indígenas para que se puedan poner de acuerdo, para que agoten la vía institucional, la vía del diálogo y desde luego también para que puedan actuar de una manera tal que les permita asegurar principios democráticos y evitar un ente externo llamado administrador municipal que venga a gobernarles prácticamente durante los siguientes tres años. Entonces, reiterar esta parte, no estamos a favor de los administradores municipales. ¿Hay municipios en los que sea ya necesario dejar atrás estos sistemas normativos y pasar a la elección de autoridades por el sistema de partidos políticos? Bueno, este es un tema exclusivo de las comunidades. Tenemos casos como San Andrés Cabecera Nueva, que era un municipio en el estado de Oaxaca que se regía originalmente bajo sistemas normativos indígenas y ellos determinaron irse al régimen de partidos políticos, lo hicieron a través de una asamblea, hubo una consulta a la propia comunidad y ellos determinan dejar abandonar su sistema normativo indígena y adoptar el sistema de partidos políticos. Algo similar, lo mencionaba hace rato, pretendieron hacer en el municipio de San Sebastián, Tutla. Sin embargo, ¿qué es lo destacado de esto? Que la Sala Superior sentó un precedente para todo el país, o sea, para todo el país, por eso digo que Tutla es un referente nacional en el sentido de que las consultas para cambio de régimen tienen que emanar de la propia comunidad indígena. Es decir, en el caso de Tutla, la consulta había emanado del fraccionamiento del Rosario. Ese fue el motivo por el cual la Sala Superior dijo no, no a la consulta porque tenemos que defender ese derecho a la identidad y a la diferencia cultural de un pueblo. Entonces, la consulta tiene que surgir de la propia comunidad indígena. Si no, simplemente no transitaría. Hay otros referentes nacionales... ¿No se le estaría excluyendo a los habitantes del fraccionamiento del Rosario? Lo que pasa, Juan Antonio, es que aquí se dio un ejercicio de lo que conocemos como ponderación, un ejercicio de ponderación de derechos fundamentales. Por una parte está el derecho de participación política de los ciudadanos del fraccionamiento y por otra parte está este derecho que te digo que es reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho a la diferencia cultural. Hay un caso muy, muy emblemático de la Corte, que es la comunidad de Sarayacu contra Ecuador, donde se resolvió precisamente garantizar el derecho a la diferencia cultural, trascendente sin duda. Y entonces se da una ponderación. Tenemos por una parte el derecho a la diferencia cultural de una comunidad indígena y por otro lado tenemos el derecho al ejercicio, en este caso de los derechos políticos, de un grupo de ciudadanos. ¿Qué dice la Sala Superior? Vamos a defender la diferencia cultural, pero también garanticemos el ejercicio político de estos ciudadanos. Por eso el criterio es que se abra, digamos, en el municipio de San Sebastián Tutla a la participación política de los ciudadanos del fraccionamiento. Pues ahí está. Jesús Cervantes, representante del PANAL ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, el YEPCO. Muchísimas gracias por ayudarnos a comentar y desarrollar este tema del día de hoy. Bueno, pues agradezco a ti el espacio. Desde luego reiterando que hemos sido muy respetuosos de las comunidades, de sus elecciones, lo seguiremos siendo desde luego. Respetamos este principio de la maximización de la autonomía de los pueblos y de las comunidades indígenas y de la no intervención, en este caso, de los partidos políticos en sus elecciones. Muy bien. Auditorio, le recuerdo que usted puede serenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en Grupo Córcega. Pues yo le invito a que nos veamos en la siguiente emisión de Espacio Ciudadano en punto de las 12 horas del día. Este es un programa que produce Lisbeth Rojas y es un programa de MVM Televisión donde ya sabe, solamente tratamos temas de relevancia. Nos vemos en la próxima emisión, 12 horas del día, canal 152 de Easy. Hasta entonces mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!